La Cámara ha aprobado por unanimidad la modificación del decreto ley para que el permiso de fabricación en suelo rústico incluya que pueda ser además de protección paisajística, pero como era previsible no hubo acuerdo para su tramitación como proyecto de ley por la vía de urgencia. Ya que está en cierne un decreto ley más amplio que no afecta a esto, sobre todo porque este lo que hace es una matización. Ahí se encontró el gobierno con la oposición que pide tramitar una ley para acabar con las sucesivas modificaciones. A este gobierno le molesta la palma y no solo le molesta sino que la han dejado caer y si de verdad no es así lo veremos en los presupuestos de la comunidad autónoma. Como palmera me duele mucho haber asistido en el día de hoy a esas palabras. Así que déjense de panfleto, apoyen los codos de la mesa y pónganse a trabajar que es lo que tienen que hacer. Todos los grupos coincidieron en la necesidad de solventar el problema habitacional, pero la construcción supeditada a un informe favorable del Cabildo genera dudas para los populares que auguran muchos permisos denegados. Porque hay un valor ambiental, porque ahí hay un escarabajo amarillo, por ejemplo, que debemos proteger. Según se informó en el Pleno, hasta el momento se han beneficiado 45 familias de este decreto que ahora se modifica por quinta vez. Espero que esto sea el último de las modificaciones de este proyecto de ley. Ojalá o no. Lo que planteo es que todas las veces que sea necesario traer las modificaciones... En este sentido, el resto de grupos que sustentan al gobierno subrayan que éste hace lo que tiene que hacer. Mejora también el instrumento que posibilita a la gente tener menos obstáculos a la hora de resolver su problema habitacional. Se había instado desde el propio Cabildo y por tanto responde a la lealtad y colaboración institucional. La modificación afecta a la fabricación de primera vivienda. ¡No!